Música Amar es entregarse, olvidándose de sí Buscando lo que al otro pueda ser feliz Buscando lo que al otro pueda ser feliz Qué lindo es vivir para amar Qué grande es tener para dar Dar alegría, felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría, felicidad Darse uno mismo, eso es amar Si amas como a ti mismo Y te entregas a los demás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Qué lindo es vivir para amar Qué grande es tener para dar Dar alegría, felicidad Darse uno mismo, eso es amar Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias Gracias por los 94 años de vida de María Leticia López Intención de Dios Intención de sus hijos Un saludo para Doña Leticia en este día tan especial de su cumpleaños Ofrecemos la Eucaristía en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes Hermanos, para que celebremos dignamente la Santa Misa Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia Y de mí, Cristo apiánate Contra ti yo pegué Y de mí, Cristo apiánate Contra ti yo pegué Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Dios todopoderoso Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Para que siguiendo las enseñanzas de nuestro Salvador Salgamos a su encuentro A su encuentro cuando Él llegue con las lámparas encendidas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Tu libertador, el Santo de Israel Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien Te marco el camino a seguir Si hubieras atendido a mis mandatos Tu bienestar sería como un río Tu justicia como las horas del mar Tu descendencia como la arena Como sus granos El fruto de tus entrañas Tu nombre no habría sido aniquilado Ni eliminado de mi presencia Palabra de Dios El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los cienpíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto en su tiempo y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida No así los impíos no así Serán como paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío ¡Aleluja! 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti En aquel tiempo dijo Jesús al gentío ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza Que gritan diciendo Hemos tocado la flauta y no han bailado Les hemos entonado lamentaciones y no han llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía Y dicen Tiene un demonio Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen Ahí tienen a un comilón y borracho Amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras Palabra del Señor Seguramente muchos en este tiempo No sólo del Adviento Sino también este tiempo De los últimos días del año Nos vamos trazando propósitos Metas Proyectos Y como todo buen propósito Nosotros nos preguntamos ¿Cómo es que lo vamos a lograr? Que seguramente Todos tendremos las estrategias Para poder lograr las cosas Por ejemplo Si usted se ha propuesto Pagar sus deudas Tendría que empezar Por no meterse en más deudas Si usted se ha propuesto Casarse Pues Lo primero es tener una novia O un novio Si usted se ha propuesto Ser un buen cristiano Entonces ¿Qué medios va a utilizar? La vida sacramental La oración Los actos de caridad Pues el Evangelio Hoy nos trae Uno de tantos propósitos Pero también Uno de tantos medios Que nosotros podemos utilizar Para ser buenas personas Y es el tema De no Criticar Eso hace parte De un crecimiento No sólo En lo espiritual Sino también En lo Humano El refrán Que se utilizó En el texto Del Evangelio Lo hemos escuchado Muchas veces En nuestra propia versión Cuando Hemos dicho Ni raja Ni presta el hacha Y muchas veces Nosotros Queridos hermanos Estamos envueltos En la sociedad De los criticones Pero muchas veces Los que lanzan Críticas No lanzan Soluciones Solo Críticas La crítica Debe ser Constructiva No destructiva Y la crítica Constructiva Parte De dar Y lanzar Una crítica Pero al mismo Tiempo Lanzar La solución Y estamos Mirando Que estamos En una realidad En la que Todos critican Pero no Solucionan Por eso El esposo Que le critica Todos los días La comidita A la esposa Que le quedó Muy salada O muy tibia O muy fría Tendría que dar La solución Y es ayudarle O el hijo Que le critica A la mamá Que la ropa Le quedó Mal planchada Entonces Lo que tendría Que hacer Es también Coger La plancha O los que Critican De pronto Que la ciudad Está muy sucia Lo primero Que tendrían Que empezar Es Por seleccionar Muy bien Las basuras Y ser Personas Aseadas Criticamos Los malos Ciudadanos Y nosotros Muchas veces Somos malos Ciudadanos Por eso Lo mismo Le pasó A Jesús Lo empezaron A criticar Porque vivía En medio De pecadores Seguramente Él asistía A algunas Invitaciones Comidas Y le dijeron Comilón Y borracho Y él dijo Pero ustedes También criticaron A Juan El Bautista Que no Hacía eso Sino que Vivía En el desierto Y comía Saltamontes Y le dijeron Tiene un demonio El Señor Prácticamente Les dijo Ustedes Que es lo Que quieren Entonces Por eso Queridos hermanos Si nosotros Queremos Lograr Nuestros Propósitos Superemos De nuestra Vida Esa actitud De estar Siempre Criticando Y si lo Hacemos Que sea Por construir Al otro Y si lo Hacemos Hagámoslo Por cambiar La realidad Pero no Solamente Por criticar O dañar La otra Persona Créanme Que las Críticas Destructivas Le han Hecho Mucho Daño A la Sociedad A la Iglesia Nosotros Tendríamos Que estar De la Parte De la Solución No De la Parte Del Problema Vamos A pedirle Al Señor Queridos Hermanos En esta Eucaristía Que nosotros Podamos Mirar Nuestra Vida La Vida De Los Demás En el Ánimo De que Sean Mejores De Construirlos En el Ánimo De Agradecer No De Criticar En el Ánimo De Decirle Al Otro Esto Te Salió Bien En Vez De Estar Juzgando Lo Que Le Salió Mal Porque El Esposo No Le Dice A La Esposa Como Esta Soy De Linda En Cambio Cuando Tal Vez Está Mal Arreglada Y Si Le Dice Porque No Le Decimos Hoy A Mamá Que Nos Hizo Los Alimentos Mamá Muchas Gracias Te Quedó Delicioso En En Cambio Le Decimos Cuando La Comida Le Quedó Un Poco Baja De Sal O Fría También Rescatemos Las Cosas Buenas Todos Tenemos Cualidades Todos Tenemos Virtudes Dignas De Ser Juzgadas Rescatadas Dignificadas Amén Este Pan Divino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manja Gracias Al Sol Y Al Labrador En El Altar Florecen Las Espigas Los Rácimos Que Presentamos A Dios Este Pan Divino Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manja Oren Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y De Ustedes Sea A A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe De Tus Manos Este Sacrificio Que es Para la Bancí Gloria De Su Nombre Para Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Que Los Ruegos Y Ofrendas De Nuestra Pobreza Te Conmuevan Señor Que Al Vernos Desvalidos Y Sin méritos Propios Acude Compasivo En Nuestra Ayuda Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este Con Ustedes Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Temos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro A Quien Todos Los Profetas Anunciaron La Virgen Esperó Con Inefable Amor De Madre Juan Lo Proclamó Ya Próximo Y Señaló Después Entre Los Hombres El Mismo Señor Nos Concede Ahora Prepararnos Con Alegría Al Misterio De Su Nacimiento Para Encontrarnos Así Cuando Llegue Velando En Oración Y Cantando Su Alabanza Por Eso Con Los Ángeles Y Arcángeles Y Con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Canta Los Ángeles De Dios Y Toda La Tierra Repite A Una Sola Voz Santo 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 Cántanos Ángeles De Dios Y Toda La Tierra Repite A Una Sola Voz Hosanna En El Cielo Hosanna En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna En La Tierra Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed De Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced 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 Esto En Conmemoración Mía Aquí Y Está Y El Es Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congreguen La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Ricardo Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Que Así Con María La Virgen Madre De Dios San José Los Apóstoles Santa Ana Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Am Am Dicen Que Los Grandes Logros Parten De Pequeños Esfuerzos Que Bueno Que Hoy Al Escuchar Esta Palabra Nosotros Nos Propongamos Ser Menos Criticones Y Al Contrario Construir Mejor Con Base En Rescatar Los Valores De Los Demás Dicen Que Un Mosco Se Ve Más Fácil En Vaso De Leche Y Hay Veces Nos Detenemos Más En Mirar Los Defectos Del Otro Que Las Cosas Buenas Que Puedan Tener Por Eso Digamos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En Dadnos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Pasos Dejo Mi Pasos Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De los Siglos Amén La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Cordero de Dios Que Sabéis Perdonar Todos Los Pecados De La Humanidad Que En Piedad De Mí De Todos Los Demás Cordero Cordero de Dios Danos A Todos Paz Cordero De Dios Que Sabéis Perdonar Todos Los Pecados De La Humanidad Ten Piedad De Mí De Todos Los Demás Cordero De Dios Danos A Todos Paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna bienaventurados pobres de la tierra porque de ustedes es el reino de Dios bienaventurados los que pasan hambre los que lloran sangre por amor a Dios bienaventurados los desesperados serán consolados por Jesús el Rey si eres buen amigo si eres buen vecino estará contigo nuestro hermano Jesús alegrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo alegrense y llénense de gozo bienaventurados será oremos alimentados con esta eucaristía te pedimos Señor que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra amando intensamente los del cielo por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes los acompañe siempre pueden ir en paz que todos tengan un feliz y santo día Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres mi bendito es el grudo hombre y